Gracias, profe. Qué pena. Listo. Entonces, ¿a quién le había hecho la pregunta? A Romarugo. Romarugo, profe. ¿Cómo se llama el arte de la costura de los muiscas? El textil. Exacto. El textil. Listo. Entonces, ahora le damos en... ¿Puedo decir una cosa antes que descomprobar? Es que en ceámicas... Yo quedé en primer puesto. Dígame, Aragón. Es que tú, en vez de poner ceámicas, tú pusiste ceámicas. Ah, sí. Gracias por ese detalle. Muy bien. Gracias, Aragón. Listo. Ahora debemosle todos comprobar. Y bueno, ahí va a salir un puntaje. Y no le vayan a cerrar, sino le van a dar volver a jugar. Y ya. Que les quede la pantalla como me va a parecer a mí en este momento. Ah, sí. No le van a dar comenzar ni nada porque ya jugaron. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hacer una pequeña retroalimentación antes de finalizar. Y la red... Listo, Daniel. ¿Me puedes escribir ahí en el chat cuál era la respuesta del tipo de costura o de arte que hacía la costura de la comunidad muestra? Por favor, ahí en el chat rápidamente. Bueno, ahora sí les voy a responder las preguntas que tengan. Díganmela rápidamente para ya darles la clase con el profesor Brian. Muy bien, Daniel. ¿Alguien tiene preguntas? Que le hagan la mano. Sí, Samantha. No, señor. Era para la pregunta. Que yo también te la quería responder. Listo. No hay problema. A ver. Sí, Juan, Bermúdez, ¿no? Samantha... Bueno, ya. Sara Romero. Sí, ¿por qué los muiscas se basan tanto en el oro? Eso ya lo habíamos hablado. Ya lo habíamos hablado al principio. Que pues ese, el oro, ellos fueron los que encontraron, digamos, este mineral, este compuesto, este producto precioso. Debido a que ellos, como ya lo habíamos dicho, fueron los primeros en tocar las indias, todo el territorio, todo el mundo, digámoslo así. Ellos tenían a su alrededor el oro y pues claramente tenían que darle un uso específico. Entonces, ellos utilizaron el oro para darle el uso, por tanto, para los trajes, para la decoración, para festividades, etcétera. Entonces, como tal, el oro para ellos es un material muy importante y es algo que utilizarán siempre para desarrollar diferentes actividades, ¿vale? Ah, ok. Bueno, niños, ya para finalizar y ya no quitarles más tiempo y darles la clase al profesor Brian, les agradezco demasiado la participación. Esta vez sí hubo más participación que el viernes, ayer también no la hubo. Les agradezco mucho, mucho, mucho por esta actividad. Esta es la preúltima actividad. El lunes de la otra semana ya nos vemos para yo aplicar la última cosa con ustedes y no nos veríamos más, sino pues ya es lo último que haría. Espero que les haya gustado este tema, los temas que hemos visto. Ojalá que algún día puedan, o bueno, que en este momento puedan de pronto divulgar la información que les den, más cuando estamos hablando de un contexto de una comunidad indígena, más cuando estamos hablando de que los indígenas hoy en día están reclamando por sus derechos, por defender sus territorios, por defender su vida. Como lo hemos visto en estos últimos dos días, cuando llegaron los indígenas del Cauca, del Arauca, es muy importante conocer, identificar que ellos también hacen parte de nuestro territorio, que también son colombianos, que también son personas, que también se les debe respetar sus creencias, su religión, su cultura, y que debería ser expuesta para todas las personas que estén interesadas en conocerla, especialmente ustedes que son niños, que están en una edad preadolescente, que pueden ver reflejado esa importancia en conocer sobre estas culturas. Y es muy importante que ustedes algún día puedan decir, sí, nosotros supimos de esto, aprendimos aquello y sabemos de diferentes conmemoraciones, digamoslo así, diferentes conocimientos sobre una cultura específica, específicamente la de los muiscas. El propósito que tenía también, acá les voy diciendo cuando íbamos a, estuviéramos presencial, si se llegaba a ver el caso, pero pues ya no, era que yo iba a traerles con mi compañera a investigación una persona de esa comunidad indígena, quien era una de las grandes, bueno, se le conoce como una persona importante dentro de esta comunidad, porque pues ella es una, le dicen la madre, bueno, no me acuerdo bien el nombre, pero pues ella era específicamente una persona que hacía las medicinas de la comunidad muisca en el cabildo de Bosa. Entonces, ella pues iba a, la íbamos a traer al colegio, pues si se hubiera presentado el caso para que realizara una actividad con ustedes, pero pues no se, no lo permitió el COVID-19. Entonces, como tal, es el agradecimiento a ustedes, al profesor Brian, por brindarme el espacio, por quitarle parte del tiempo de la clase. Me disculpo, profe, qué pena. Y, profe, le recomiendo, por favor, los videos de la actividad de la clase de hoy y la rubrica evaluación de la actividad. Pues, cualquier cosita, pues ya te estoy escribiendo ahorita más tardecito. Y muchísimas gracias, Sebas. Gracias a los chiquitines, ya continuaremos con nuestra clase, ¿vale? Gracias, Sebas. Bueno, yo ahora me voy para que pueda acceder a su clase. Chao, niños, chao, profe, gracias por el tiempo y por el espacio. Chao. Chao, gracias.